Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a Hunting Simulator 2 Iba a hacer un vídeo, la verdad que tenía pensado lo que iba a hacer Pero justamente cuando iba a entrar he visto que hay un DLC para este juego Si, me parece muy pronto que ya hayan metido DLC Y son 5 pavos lo que cuesta, así que me parece un poco abusivo Un juego recién sacado, lo que es para PC, sacarle ya un DLC Bueno, ya no me quiero meter yo en esos temas Pero me parece un poco extraño que metan un DLC de 5€ tan pronto en este juego Algo está pasando, les hacen falta dinerito El DLC es un Weapon Pack, como los del The Hunter, muy parecido Pero creo que viene con 6 o 7 armas Las cuales, pues mira, te ahorras dinero en comprar dentro del juego Y la verdad que son bastante curiosas, vamos a verlas ahora mismo Parece ser que a priori no Ah bueno, si están aquí, míralas Míralas, aquí están, si Son 7 armas, estas 3 y estas Vale, creo que todos son escopetas Y bueno, aquí tengo también, lo habéis visto al empezar Tengo al labrador, vale Labrador, os lo presento Al labrador Rodolfo, vale Me gusta ponerle nombres así un poco extraños, vale Ya sabes que el Beagle se llama Eusebio Este se llama Rodolfo Pues a los demás le pondré nombres así en plan Raros, vale, poco comunes Como se suele decir Ya sé que Rodolfo es Rodolfo el reno Pero no, esta vez es el Rodolfo el labrador ¿Por qué he comprado este pack? Sabiendo que todos son escopetas He comprado escopetas por la señal de aquí Vamos a cazar aves, vale, vamos a ir a las praderas de Bounty Que ahí es donde más aves aparecen Y vamos a usar al labrador, vale, en este vídeo Tenía una escopeta que ya sabéis Desde el principio del juego Te regalaron una de esas malillas Que sirve, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos las nuevas Usaremos las nuevas Así que vamos a ver cómo las equipamos Y vamos a las praderas de Bounty a cazar aves Me he venido aquí antes a mirar una cosita Por ejemplo, a ver, los conejos 20, del 20, 20, 20 y 20 Vale Todas las aves que hay, a ver esta también Sí, del 20 Perfecto, todas las aves de esta reserva Nos vale para... O sea, nos valen las escopetas Todas Entre el 12 y el 20 Tenemos de todo Armas Arma 1 Ya os digo, es la Beretta Weapon Pack Vale, esta es la escopeta que ya tenía yo Que me la regala el juego Y todas las demás que son Beretta Como dice el nombre, ¿vale? De la marca Aquí son marcas originales Que es lo chulo de este juego Así que cogeremos, pues, una Beretta Vale, esta tiene dos disparos Esta tiene un 4 más 1 Esta tiene un 4 más 1, ¿vale? Esta me ha gustado bastante No, son todas skins Vale, son 5 skins Y dos diferentes, ¿vale? O sea, 3 en total Vale Al fin y al cabo Es un poco timo El DLC este Pero bueno Vale, porque al fin y al cabo Tú puedes comprar Acabas comprándote todas las escopetas Pero bueno Quiero probar esta Que es la que me ha gustado 4 más 1 Y tiene del 12 Bueno, quería probar una del 20 Pero como vamos a alcanzar también Tal Vale, la tengo equipada en el 1 Perfecto Voy a ocupar otra escopeta ¿Vale? Yo quiero probar una del 20 Esa era del 20 Me he equivocado Una del 12 Del 20 Vale, perfecto Pues llevo dos escopetas ahora mismo Llevo dos escopetas Y no sé si llevo los reclamos Adaptados a lo que hay que hacer ¿Vale? Ahora mismo por ejemplo Tenemos de pato Y de ganso Bueno, pato y ganso Sí, nos vale Nos vale Nos vale Nos vale para esta reserva Chicos, vamos a empezar ya Os podéis preguntar Que por qué no utilizo A Eusebio El labrador Eusebio no se mete al agua ¿Vale? No es capaz de nadar Para tenerme los patos Que se queden flotando Ni nada de eso ¿Vale? Si ahora mismo Yo me pongo a cazar patos Y no tengo al labrador No puedo recogerlos ¿Vale? Bueno, si caen Si caen en la orilla Si caen en tierra Si puedo Pero los que se queden En mitad del agua Se quedarían ahí Para siempre ¿Vale? Este animalito Nuestro querido labrador Pues nos los va a atraer ¿Vale? Ahora veréis cómo También tiene la opción de Bueno, ahora no sale Pero también tiene la opción de No sé cómo se llama ahora mismo Creo que No sé Se pone a correr Por los arbustos A ver si espanta Algún ave Y eso estuvo chulo Porque lo estuve probando Y espantó así un par de pavos Y en mitad de vuelo Lo pudimos cazar Estuvo chulo Pero bueno Vamos a empezar Aquí tenemos una liebre Liebre americana Mira, vamos a empezar Con esa liebre, chicos Esa liebre está interesante A ver ¿Cómo se ha cambiado de arma? Vale, ya Esta es la escopeta fuerte De doble cañón Vamos a utilizarla Contra la liebre ¿Vale? Ah, mira, se va La hemos dado, chaval Esa está muerta Mírala Ahora le hacemos así Al labrador Trae Y estemos donde estemos El labrador nos busca Para darnos al conejito Bueno, en este caso La liebre Con el disparo que he hecho A lo mejor He asustado a las aves Pero creedme que Que vuelven enseguida ¿Vale? Esta reserva Las praderas de Pawnee Hay muchas aves Muchos patos Muchos ganso Y algo lo trae Vale, maduro Liebre americana Quiero que la liebre Ah, licencia para liebre Dos de diez Ojo, eh He cazado ya alguna En algún momento No sé si lo que tengo cazado En la sala de trofeos Es conejo o liebre De todas formas Esta liebre La disecaré Por si acaso Lo que tengo Es conejo Es que no me he fijado ¿Vale? A ver Vamos a probar La semiautomática Espérate, Eusebio A ver Vale Ahí donde está Está muy bien Quédate ahí Ahora que me asomo Aquí en un momentito Vale, aquí están No sé si hay alguna forma De hacerlas volar En plan Yo me dejo ver Pero No se asustan Creo, eh Fijase que Fijase la animación De las aves, tío Mira, si está aquí en el agua Que jodido Se han metido en el agua ya ¿Veis? Están como muy estáticos Solamente mueven las patitas Pero si los miras de lejos Así Parecen pegatinas, tío Y no se mueven Es un detalle Porque no mola tanto, tío Bueno, de todas formas Vamos a cazarlos ya ¿Vale? Ganso blanco Tenemos también aquí Pato al y verde Parece No parece que haya mucha ave hoy Bueno, vamos a cazar A ver qué va a ser que está Le hemos dado, eh Le hemos dado otra vez ¿Sabes? ¿Esa ave no va a morir? Tiene pinta de que no, eh Esto pasaba también En la demo En la beta Que le pegabas un par de disparos O la oye, se aparece Le pegabas un par de disparos Al animal y no No moría, tío Bueno, las aves Tenemos aquí unos Unas tres aves Bueno, digo A la otra le hemos dado Pero... Nada, igual Esa va a seguir viva ¿Vale? A ver, si se ha encontrado algo Te lo trae También es posible que te lo traigas Sin tú decirle nada ¿Vale? Pero eso es menos probable Porque no te ha entrenado De hecho, el aguante No le sube a este animal No sé por qué ¿Vale? A la le digo que traiga algo ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Ibas a traerme el que ya estaba aquí? No me jodas, eh Mira Esto es un poco ya falsete Pero bueno Ya que están aquí Voy a entrenar esta escopeta Y bam Dios, qué cruel Se ha visto eso, ¿no? A ver A ver Le consigo dar ¿Veis el hitmark Que aparece? No estoy seguro Si el blanco Yo creo que no, eh Yo creo que no le doy Hostia, una libélula, tú Ahí va a cazar, eh Bueno, perrito ¿Me metes algo? Tienes trabajo, eh Tienes trabajo Para darme ahora mismo Voy a ponerme en un sitio Donde se vea mejor Como aquí, por ejemplo Y así uno a uno ¿Vale? Cazar aves acuáticas Necesitas el labrador O Hacerlas volar Y cuando estén por aquí más o menos ¡Pum! Las haces caer A ver, aumenta la pericia ¿Dónde me la has dejado? Ah, aquí Vale, vale Ganso de ros Maduro Necesito el rato, ¿vale, chicos? Es en plan Cazas tres o cuatro aves El labrador tiene que traer tras uno a uno A ver, estas dos Uy Es más para divertirse porque A la mínima que te multen un poquito Ya no te renta Vale, ahora mismo Esta multa Doscientos cincuenta Cada ave me va a dar Veinte, treinta, cuarenta Depende ¿Sabes? No te renta ya Aunque puedes cazar diez de cada Diez gansos Diez pavos Diez He hecho gansos Patos Pavos Y no sé si hay alguno más Creo que sí Madre mía Me acaba de aterrizar Enfrente mía Madre gansos, tío Ya tío, aquí te quedas quieto Metido en la hierba Y te aterrizan al lado, eh Incluso puedo ganar el reclamo A ver, tengo reclamo Siempre que Será agradecido por el perro Para que le suba la motivación Mejor trabaja Ah, miren, se han ido Se han ido y no me he enterado Bueno, vendrán Vendrán más Y yo creo que vienen más Madre mía No he tocado ni el reclamo Y están aquí ya Nada, pues Pumba Y pumba ¿Vale? Ahora mismo Esos están hacia arriba Uy, he fallado, eh No, no le consigo dar ya De tan lejos, quizá Ya se dividen Demasiados perdigones Vamos a ir a recargar Ahora mismo Porque ya me quedan poca munición Bueno, a ver Me quedan cuatro disparos de esta No sé por qué Me equivoco siempre al cambiar de arma Cuatro de esta Y de esta me quedan más Bastantes más La verdad que este mapa Es un alivio Porque Compras la licencia de Puma Cazas un Puma El Puma te da Tres mil y pico, tío Oye, que no llegó Espérate Bueno, te digo que muy bien Pero Pero trámelo Trámelo Que me lo has dejado en el agua No llegó Mi personaje es un poco inútil No se puede meter un poco en el agua Para coger al ave, tío Gracias, Rodolfo Eres el mejor, tío Es el mejor, de verdad Vale Vamos a A tocar reclamo A ver que puede venir por aquí Reclamo corto para ganso Y para pato Venga Vale Vamos a ir aquí a un par de ellas Vale Por estas van a caer Mira el labrado Ya se está preparando Mira tú Quédate ahí, picha Se quedan tiesas, tío A patos hemos cazado poco Hemos cazado más que ganso Parece ser Bueno, a ver Mientras lo busque Yo me puedo ir ya ¿Sabéis? Yo puedo hacer así Venirme aquí Y vamos a ver Que hay aquí En plan De ave Aunque bueno En este mapa Es siempre lo mismo ¿Vale? Me habría que cazar Algún pavo Los pavos Si quedan más dinero Dan entre 40 y 60 Ha encontrado algo Bueno, me lo va a traer Probablemente Vale Pues ya estaría Vamos a ver Uy, Eusebio Que susto me ha dado Ay, Eusebio No, Rodolfo Ya me acostumbran a decir Eusebio Mira, este lo puedo coger yo No Mira, quiero que Él directamente ¿Habéis visto como él solo Ha ido a por él? Ah, pues no, es pasado Cabrón Me ha dejado mal ¿Qué cabrón que es, tío? Pues aquí tenemos 2, 3 4 Y 5 con el que va a coger ¿Vale? 5 patos Vamos a cogerlos todos No dejaré esto Que esto es lo aburrido ¿Vale? Esto simplemente Te lo trae Le das las gracias Lo mandas a por otro Y así con eso Hostia, esto era un ganso Espérate Loco Esos son patos Aunque este sea un ganso Ya me vale Sí, sí, sí Va a ser son patos Sí, porque eran Aliverdes Aliverdes No he visto ninguno, creo Pero bueno Ahora haré el corte Vamos a hacer todo recogido Y vamos a intentar hacer Lo que yo os he dicho De espantar aves Vamos a pillar pato aliverde Pato aliverde Pato alia azul Y un tipo más de pato Que no recuerdo cuál era Ana de real También creo que hemos pillado Alguna Vale, nueve de diez Chicos, vamos a cazar un pato más Ya para renovar licencia ¿O qué? Aquí patos es que no vienen Ya he disparado demasiado Pato alia azul Vale La verdad es que cuando las aves Se echan a volar Es fácil Matar dos de un tiro Y cosas así Pero como están posadas Como No sé, se llevan distancia Una y otra Es difícil cazar dos de un disparo Antes lo he intentado No sé si al final lo he conseguido Pero como he hecho varios disparos Pues no sé si ha sido eso Pero bueno De todas formas Tendría que haber algún silbato o algo Tipo como en el de Gunter Estilo que el El personaje silba Entonces todas las aves vuelan Entonces eso mola ¿Vale? Hemos completado la licencia De ganso y de pato Así en un momento ¿Vale? En un momento Te puedes tirar aquí Fácilmente 20 minutos Para cazar un montón de patos Y eso Prácticamente Lo que más tarda Es el animal Trayéndotelo En plan Lo ordenas a que te traiga uno Te lo trae Le das las gracias Lo vuelves a mandar Y así repetitivamente Todo el rato ¿Vale? La caza de aves Yo la veo así Ahora mismo No hay ninguna cosa Para asustarlos Para que echen a volar Y en el aire ¡Pum, pum! Que haces un montón En un momento Hay algunos bugueados Que ya lo habéis visto Que Echan a volar Y parecen inmortales Porque les he pegado dos disparos Ha saltado la marca Como el que le he dado Pero no ha caído Vale, entonces Bueno Esto es lo importante Lo que vamos a hacer Reponer munición Para empezar Porque quiero hacer Lo que os he dicho De los pavos A ver si tengo suerte Y reclamos animales ¿Vale? Mira, tenemos libra americana Que está en lugar de venderla Le damos a guardar ¿Vale? Ganso blanco No sé si lo tengo Tengo ganso de error Ganso blanco Ana y real Ganso careto Vale, azul, ali verde Vale Los que menos dinero den Vale Ali azul y ali verde Mira, este ali verde Da 60 ¿Por qué? Porque este pato Tenía 10 años Tío A más edad Más dinero da Vale, mira Y a 95 metros Lo hemos disparado Este era uno de los que A lo mejor estaba volando O algo, no sé Me lo puedo saber Puntuación 2 1, 2 Vale Los dos Patos que cuestan igual Este ali azul lo quito Y este ali verde lo quito O lo quito no Lo guardo como trofeo En el caso de no tenerlo Aparece ¿Vale? Entonces todos Ali azules y ali verdes Los puedo vender Ali azul, ali verde, ali verde Ali azul, ali azul Ganso careto O sea, alguno más malo Este de 49 Esto de 37 Vale Guardo este Vendo este Lana de real Tengo dos también Guardo la más barata La más cara la vendo Ganso de error Tengo otros dos Cada vez careto Los puedo vender ya Los he vendido Ganso blanco Tengo una más que uno Tengo dos 84 Y 49 Vale Pues entonces Guardo este Me voy a ganso blanco Vendo el otro Que ha hecho que eran casi 20 años De ganso creo Tenía casi 20 años El ganso ese Madre mía Tacho Los vendo Y guardo la ana de real Que es la única Que hemos cazado Vale Yo creo que hemos cazado Hemos disequeado Todas las aves De este mapa El pavo Como ya lo disecamos En un vídeo anterior No recuerdo cuál fue No sé si fue el primero O el segundo Que encontramos un pavo Que le disparé Estando en tierra A ver A ver si recuerdo Cómo se hacía esto Yo creo que Este animal no lo hacía Quizás he confundido yo Con el Beagle ¿Sabes? Voy a coger al Beagle Que creo que desde aquí se puede Y lo hacemos Vale A ver Menú A mi compañero Eusebio Vale Y mi Eusebio ¿Dónde está? Uy que esto es la ventana Ibas a ir por la ventana Hola Eusebio Ven aquí Eusebio Mi chaval también ¿No? Me llevo un tiempo Usando a Mira que despacio Cual cabrón Vengo el rabo Ahora el lince Hace ese ruido Bueno A ver A lo mejor depende De la zona Aquí que no hay arbustos No puedo de hacerlo ¿Sabes? Voy a acercarme a esos sitios Que hay más plantas y tal Y a ver si puedo Puedo darle la orden Ah mira aquí está Mira levanta Eso es coño La de levantar No me salía una palabra Tío Entonces Se dedica el perrito A meterse por los arbustos Y a correr ¿Sabes? En plan Va corriendo de aquí para allá Y a encontrar algo ¿Sabes? Ya os digo A ver si se puede hacer esto Todo el rato Corriendo de aquí para allá Por la hierba Hasta que encuentra algo ¿Sabes? Porque nosotros Así a simple vista A lo mejor no lo vemos ¿Eh? Aquí el perro Se pone aquí a buscar Los arbustos Puedes hacer que lo haga En Aquí de normal y corriente En plan En hierba baja Pero lo suelo hacer En hierba alta Más que nada Porque en hierba En hierba alta No los ves En hierba baja Puedes verlo tú ¿Vale? En este caso Pues Ahora con esta habilidad Podemos hacer que el ganso Eche a volar El pavo Que diga Ahora mismo Pues no está encontrando ninguno No estamos teniendo suerte No me lo sé Vio hijo Me ha encontrado No, no Ven para acá Ven Aquí no me deja hacerlo ya Aquí se va la opción De hacerlo Porque creo que aquí no No hay donde pueda hacerlo Mira Un puma Ese puma Si tuviese rifle Me daría esos 3000 ¿Sabes? Joder Que rico Vale He cambiado al rifle Y al perro también Ahora está Rodolfo Con nosotros Y el puma Bueno Aquí hay lince Puma Y no sé qué más Tío Es una pasada Mira este ha encontrado algo ya A ver ¿Dónde está? Aquí Zorro rojo Apagado Nah Ah mira Me parece la opción ahora De levantar Con este Me levanta Yo escopeta también Estoy preparado Por si algo aparece Es que claro Le di a levanta Pero si se encuentra algo Húmedos y blandos Hola Que puto amo Venga Arrastrealo Yo sé que va para allá ¿Dónde vas tú? Muy bien Madre mía tío Mientras más que el perro No deja guay así No vaya lío Se puede ver así Que el puma Ha ido por aquí ¿Vale? Pega como un brillito Que más o menos Sabes por dónde Está caminando No ha ido muy lejos Mira Le ha subido el aguante Ahora tengo que rastrear Con él Para rastrear Prefiero el Mira ahí está el puma Chaval Lo tengo Lo tengo ahí Pero no lo tengo a tiro ¿Vale? Así que vamos para allá A ver Espera un momento Buah Estamos cerca de lo que parece Vamos a condenarnos A Eusebio Espérate Eusebio no es Rodolfo Ay que lío de nombres De verdad Vamos a llevarnos cuidado A ver Depredador Ahí me estoy súper agachado Demuestro que el puma No me ha detectado Vale Ahora sí que tendría que levantarme Para dispararle Sí Vale Ahí lo lleva No le he dado No le he dado Pero ha caído ahí ¿Sabes? A ver Hostia que chulo está este ¿No? Está como mojado Bueno a ver Oye La manía de Hunter Antes de hacer así para arriba Un pumita ¿Oye? ¿Puedo cancelar e irme? Hostia que guapo A ver Puma Aún no he disecado Por la sencilla razón De que da muchísimo dinero Ya les digo que Tú compras la licencia Y solo puedes cazar uno A ver Aquí está la caseta Pues me renta y de aquí De aquí viaje rápido De aquí Ahí Cobramos nuestra recompensa Y Y ahora dejamos por aquí Chicos La verdad que quería enseñaros También Lo de levantar Pero no hemos tenido suerte En este mapa ¿Vale? A lo mejor en otros mapas Con más árbol Más arbusto Más vegetación Lo de levantar A lo mejor Es más útil ¿Vale? Hay animales escondidos Ya sea conejo Liebre Pavo O sea lo que sea El animal lo asusta Entonces echa a volar Echa a correr Entonces tú lo ves Y ahí es cuando puedes disparar Eh... Reclamar animales Mira Tres mil Tres mil Seiscientos setenta y cinco Chaval Claro Yo le iría a guardar trofeos Y esos tres mil seiscientos No los tengo Entonces De momento Hace falta dinerillo ¿Vale? Porque boom aquí Es relativamente fácil conseguir Y vamos a ver Aquí se ha escuchado ¿Qué se ha escuchado aquí? Se ha escuchado otra vez un lince Lince rojo macho El tema tiro Ahí te queda Ay, el segundo lo he fallado Uf Me da mucha presa ir a por él ¿Sabes? Pero le hemos disparado Vamos a hacer El truquito de A ver si ha muerto ¿Vale? Opciones Le damos a interfaz Y Lo que se hace es muerta Está activado ¿Sí? En serio me lo va a marcar el mapa Por defecto Eso lo desactive Quiero recordar yo Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde ha caído ese animal ahora? Vale, acaba de echar a correr Ahí está nuestro Nuestro lince Buah, chaval Vaya energía tiene El disparo ha sido Malísimo entonces Ahora bien Está corralado con la valla No creo que La pueda pasar ¿Y este qué? ¿No quieres que te cace? Pues te cazo A ver Bueno chicos Pues nada El lince Se ha salido De la reserva En esta dirección No puede Porque está vallado Pero hacia allí Que creo que es el norte Sí Aquí se puede ir Y se ha ido Se ha ido El muy perro Pero bueno Lo dejamos por aquí chicos Así que sí Joder Venga Con ganas de recoger Ah mira Aquí ha aparecido uno ¿Veis lo que os digo? El mapa también te marca a veces Donde quedan los animales Recordáis que hemos disparado Un lince Que el lince A ver A lo mejor era otro Yo me he confundido Pero ese lince Ha salido de la reserva Os lo prometo A lo mejor este O una de dos El lince que estaba siguiendo Era otro O ha muerto el lince O ha muerto el coyote Vale Yo pongo la mano en el fuego En que ha muerto el coyote Ahora lo veremos Le he hecho al perro que busque Pues si acaso no lo veo Pero vamos Estamos ya aquí La verdad que esto es un poco trampa Es un poco trampa Hacer esto Pero bueno Ante emergencia Sí, mira Era el coyote Vale, chicos Era el coyote Entonces el lince Ha salido realmente De la reserva ¿Vosotros creéis que si Muere fuera de la reserva Marca ya la cruz fuera? Por aquí no se puede salir Porque está todo vallado Pero por aquí está todo libre O sea, el animal puede seguir Corriendo para acá ¿Qué pasa? Que si el animal muere aquí Pues F No lo puede recoger ¿Vale? Pues nada Nos quedamos con un coyote joven Le hemos disparado a 110 metros Y entonces He tenido que ponerlo Por... Yo qué sé Porque me ha hecho falta ¿Vale? Hostia, que cerca estás Se muere Vale, va a morir Cuando el animal no puede ni correr Es porque va a morir Tío Ha tardado a morirse En verdad Así que muy letal No ha sido Los letales de verdad Que tocan pulmón y corazón Buah, el animal cae redondísimo Bueno, pues no está mal Al final Con la broma Estamos cazando de todo Tío A coger este rifle Que vale para el coyote Vale para el lince Vale para el puma Vale para el zorro En esta reserva Te equipas el 30-06 Y te equipas este Y te vale para todo ¿Sabes? Te vale para todo Todo, todo, todo Todo, todo Ah, bueno Era joven Le hemos dado Estómago, ¿verdad? Esto no es lo que es Estómago Entonces ha sido un tiro malo Vale, pues ha estado de morirse El pobre tico Da más dinero que cazar Un ganso, tío Y encima, bueno Encima es que era joven También, ¿vale? Si ya es el más adulto Pues da más dinero También, eso influye bastante Coyote y zorro rojo Creo que tengo Tengo los dos En la sala de troceos Así que los dos vendidos Volvemos al refugio Y vamos a ver Dónde se han colocado Todas las aves Creo que se quedan Mira, en la foto Ya estamos viendo Están ahí colgando En la foto se ha visto Que aquí había como un lobo Claro, el lobo no Luego creo que no ha conseguido ninguno Todo lo que cazar Creo que el coyote Es el zorro ¿Vale? El zorro, mira A ver, tenemos aquí Las dos aves Que es el faisán y el pavo Que las hice en el vídeo anterior O el pasado No recuerdo Aquí tenemos a este Pues sí que están aquí Me ha faltado una, ¿no? Una, dos, tres Y esta de aquí no está Ah, bueno, están aquí Aquí están los tres patos ¿No? Aquí están los tres patos Será el ana de real El pato ali verde Y el pato ali azul ¿Verdad? Están los tres aquí Sí, 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 sí Y aquí están los tres gansos Que era el ganso de Ross El ganso careto Y el ganso blanco O al revés No me lo sé por el nombre Supongo que el ganso blanco Será este Porque es el que es más blanco De todos, ¿no? Aunque no hay diferencia entre S y S Realmente A lo mejor entiende como macho y ember También el juego ¿Vosotros creéis? Para colocarlo en trofeo La verdad que no lo sé Lo que sí que tengo que hacer Antes de que se olvide Es pagarme las licencias otra vez Y la de Puma 350 cuesta la licencia de Puma Y cuando lo cazas Te da 3000 y pico Madre mía Y como pillas al típico Puma Muy adulto Y le hagas una caza perfecta Buah Es que te da más de 4000 Es que es brutal Vale, aquí tenemos al lince Aquí tenemos al coyote ¿Coyote o lobo? Es que no sé Parece un lobo aquí, tío Pero es el coyote, ¿vale? Porque creo que el lobo No lo he disecado nunca Bueno, es el súper berrendo Chaval Del vídeo pasado La verdad que fue una caza brutal ese Los dos tipos de carneros Aquí tenemos el jabalí Ahí tenemos a Rodolfo Y yo creo que ya está, tío Aquí hay otro pato que tal A ver Está claro que esto No es para hacerlo todos los vídeos Esto a mí personalmente me aburre Le da por patos La bradera de Pauly Es una reserva que a mí me aburre Pero para el vídeo siguiente Vamos a visitar ya Europa ¿Vale? Iremos a las marismas de Chequia O al distrito de Jarkita ¿Vale? Iremos por orden Primero este Y luego este ¿Vale? Ya me dediqué a comprar licencias y todo Que ya tenemos muchísimo dinero Para comprar todas las licencias De las dos reservas que quedan Y ya continuar haciendo vídeos de esto ¿Vale? Porque quiero probar Todo lo que es el contenido nuevo Y bueno Los DLCs que vayan sacando próximamente Esperemos que no sean un Teemo Como este ¿Vale? Porque este Era yo consciente de que era un Teemo Y además si lo he comprado ¿Vale? Porque me apetecía Tener masas completas diferentes La de doble cañón Me ha gustado un montón Se me da que es más potente El pato se queda en el sitio No vuela un poco y cae No, no Con este cae en el sitio Y la verdad que Este juego lo seguiremos ¿Vale? Porque mi objetivo Es por lo menos A no ser que consiga un animal Que dé muchísimo dinero Es disecarlos todos ¿Vale? Completar la sala de trofeos Aquí Tenemos hueco ahí Tenemos hueco aquí Aquí Uno aquí arriba Que parece de bisonte Aquí tenemos otro ¿Vale? Yo quiero llenarlo todo Vale, aquí no sé si habrá algo Creo que no Aquí no hay nada A ver aquí, ¿no? Ah, esto es un libro No, no Pensaba que era un Un stand ¿Vale? Para poner algo Ahí voy a llamar al animal Para ver cómo está En fin, chicos Espero que os haya gustado De dejar un buen like Y hasta la próxima Adiós